Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenidos a este video y seguimos avanzando en el libro de jueces. Ahora le veremos dos capítulos, el capítulo 7 y el capítulo 8, donde veremos todo el resto de la historia de Gedeón. Siempre agradeciendo a la editorial Holman porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Aquí tenemos la Biblia de Estudio Arcoiris, tremenda Biblia de Estudio, que tiene múltiples colores sobre los diferentes temas en que se divide el contenido bíblico. La reseña está en el canal. Muchas gracias a la editorial Holman. También agradecemos a la editorial CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año, desde Colombia y en múltiples países en que tienen sus distribuidoras y librerías cristianas. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de Bocinar los Lenguajes del Amor, una Biblia especial para parejas que quieren leer la Biblia juntos con cada una de sus herramientas y ayudas devocionales. Vamos a orar y comencemos con la lectura de este video. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a seguir adelante y a nutrirnos con tu palabra. Por eso Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego Dios que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así, leemos Gedeón derrota a los Madianitas, capítulo 7, dice así. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Claro, lo más normal era agachar la cabeza y beber las aguas directamente sobre las aguas. En cambio, otros agarraban las aguas así, las llevaban a su cara y allí bebían. Los que hicieron esto último que les estoy mostrando, fueron solamente 300 hombres. Y todo el resto se agachó, metía la boca en las aguas y tomaba agua del mismo arroyo. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madian abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, Y él se ve que tenía mucho miedo porque lo que le pedía a Dios era una locura. Enfrentar a una multitud incontable solo con 300 hombres, una locura. Y él tenía miedo, por eso dice ahora, y él descendió con fura, o sea, re literal. Si tenés miedo, andá con fura. ¿Y qué hizo? Fue con fura. Andá con fura y fue con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y bueno, ahí cuando oyó Gedeón, dice el versículo 15, el relato del sueño y su interpretación, adoró. Dice el Señor, me entregaste y dijo, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado todo el campamento, perdón, ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. No dice la Biblia que fue una estrategia de Dios, pero seguramente Dios le dijo a Gedeón, hacé esto, hacé esto. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, ¡por Jehová y por Gedeón! Llegando pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los sentinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, ¡por la espada de Jehová y de Gedeón! Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sira, Zita, en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Acer y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, Descended al encuentro de los madianitas, y tomad los vados de Bet-Vara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Vara y del Jordán, y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después, que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Tremendo, tremendo. Y uno dice, pero Rodo, ¿qué pasó? Mirá, Dios tiene poder para hacer lo que sea, pero no puede alterar el libre albedrío de las personas. Pero recuerden que era de noche, que era de noche, y acá de noche en la ciudad vemos que está todo iluminado. En ese tiempo, salvo que haya luna llena, estaba todo oscuro. Solamente iluminado por las antorchas que pudieran haber en el campamento, o los fuegos encendidos de las comidas que hayan tenido, o los lugares de las guardias. Pero una vez que uno empieza a correr, y no se conocen, no saben quiénes son, tranquilamente, viene uno corriendo, y se escucha por Gedeón y por Jehová, son los israelitas. Y yo saco mi espada, y te veo corriendo para acá, y yo creo que vos no sos de los israelitas, y te empiezo a matar. Y vos me matás a mí porque te querés defender. Y pensás que, como están ubicados en todo alrededor del campamento, pensaban que todos los que venían eran de Israel, y no eran de ellos mismos. Entonces, esa confusión que Dios genera a través de esta estrategia, hace que cada uno pelee contra su propio bando, sin darse cuenta. Tremendo, tremendo. Leemos ahora el capítulo 8, que dice, Gedeón captura a los reyes de Madian, y dice así, Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiaser? Dios ha entregado en vuestras manos a Ored y Azeb, príncipes de Madian. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Fíjense, le dijo, Pero yo no soy nada, ustedes. Miren, Dios les dio a los príncipes, los atraparon ustedes. No, no, no se pongan mal, yo no puedo compararme con ustedes. Bueno, ellos se aplacaron, ¿no? Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sukkot, Yo os ruego que deis a la gente que me siga algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madian. Y los principales de Sukkot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? No le creían, no le creían, y aparte eran muy mal educados, porque eran poca gente, y podía una ciudad entera, darles de comer a gente que obviamente estaba cansada, estenuada y hambrienta de todo lo que era el trajín de la persecución. Y Gedeón dijo, Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. O sea, le iba a dar latigazos, trillaré significa le iba a dar latigazos con esos, con esos manojos de espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dio las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot, no lo creían. Y él habló también a los de Peniel diciendo, Cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban a espada. ¿Cómo habían caído? La mayoría se mató uno contra otro. El resto fue asesinado por los de Israel, que luego de que empezó Jehová a hacer el milagro, ahí sí se acoplaron a la batalla. Y huyendo, perdón, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jobbea, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él lo siguió y prendió a los dos reyes de Madiam, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo su ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sukkot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sukkot, setenta y siete varones, y entrando a los hombres en Sukkot dijo, He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saeristeis, diciendo, Están en tus manos Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sukkot. Asimismo, derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Tremendo, es una época tremenda esta. Y luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, Como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y le dijo, Mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó, y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madian. Más Gedeón respondió, o sea, lo que querían la gente era que Gedeón fuera el rey, ¿sí? El Señor sería el rey, querían imponer una monarquía. Pero Gedeón le responde sabiamente, y dice así, No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señorará, Jehová señorará sobre nosotros. Ponelo en el comentario, Jehová debe ser nuestro Señor. Ponelo en el comentario, que es tremendo de esta parte de la historia. Jehová siempre debe ser nuestro Señor, o mi Señor, háblalo para vos, ¿no? Pero en tu familia, en tu iglesia, en tu barrio, Jehová debe ser mi Señor o nuestro Señor, Y le dijo Gedeón, versículo 24, Quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, De buena gana te lo daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, mil setecientos ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madian y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo con ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras el efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Estas son las malas ideas que a veces tenemos donde queremos levantar una especie de monumento conmemorativo o recordatorio material de lo que fue la gran victoria de Dios, pero termina siendo luego mal interpretado por las personas y termina siendo un lugar o un objeto de culto eso que viene a ser un recordatorio de una victoria. Por eso nunca Dios se apega a imágenes, nunca Dios se apega a objetos que puedan ser objetos a futuro resignificados a objetos de adoración, donde la gente idolatra esos objetos. Jamás. Hay que tener mucho cuidado con todo esto, muchísimo cuidado. Así fue subsugado Madian delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Déjenme aclarar algo. Vieron que dice reposó la tierra 20 años, 40 años, 80 años. Les voy a decir que los jueces, el periodo de los jueces, no fue todo cronológico. O sea, mientras había, mientras estaba Zangar en la parte de norte, aquí estaba en la parte central lo que leímos anteriormente cuando era Débora y Barak. Así, y mientras había paz en este lugar, empezaba aquí el tiempo de Gedeón en el centro, en la parte central pegado al Jordán de lo que sería la historia que estamos leyendo ahora. O sea, la tierra reposó X cantidad de años según en diferentes territorios del pueblo de Israel. O sea, no es una línea cronológica, sino que dentro de una línea cronológica suceden diferentes historias de los jueces. en diferentes partes territoriales del pueblo de Israel. Y veremos cuando, luego más adelante, veremos a Sansón. Sansón está pegado a lo que sería el mar Mediterráneo, en la tierra que está, cerca del mar Mediterráneo, donde se encuentran los filisteos. Para entenderlo, lo explico así rápidamente. Seguimos leyendo entonces. Luego, Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Versículo 30 a partir de ahora. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en ofra de los avieceritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. La injusticia del maltrato social, de olvidarse de lo bueno que hemos hecho, es parte de la naturaleza humana y el que no lo entiende sufre las consecuencias. Por eso la Biblia dice que hagamos todo ¿para quién? Para Dios, porque Dios no olvida, él viene con retribución y pago. Pero la gente, la gente olvida, la gente cuando tiene otros intereses de acuerdo a los nuestros y a los de ellos, ahí prefiere alejarse y buscar la suya. Así podemos ser nosotros, así también, porque somos seres humanos. Hay que cuidarse, hay que examinarse todos los días y estar en la voluntad perfecta de Dios. Por eso hay que leer la palabra de Dios para que pasajes como este nos mantengan alerta, porque así como ellos, también nosotros podemos terminar. Y así dejamos enseñanzas pautadas y seguimos en el próximo video. Muchas gracias a ustedes y también gracias a la editorial Hall manteniendo aquí la Biblia de Estudio Arcoiris. Es tremenda Biblia, muy linda Biblia, con toda su cantidad de colores distribuidos en el texto bíblico. La reseña está en el canal. Gracias también a la editorial CLC, Centro de Literatura Cristiana, porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias. También le agradecemos a la editorial Portavoz, aquí teniendo la Biblia Devocional Los Lenguajes del Amor, porque apoya a la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias. Seguimos avanzando y le damos para adelante. Eh, pero no te vayas de este video sin hacerle caso en todo, en todo, a mis hijos. Hola, yo soy Katy, si te gustó el video ponelo me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juampi, suscríbete al canal y activá la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.